¡Centra! Se viene el familiar Nissan Sentra Y hay visto que se viene con el auto, eh Aparentemente llegó recién del super Y es del team Japán No es Japán, Japén dice que es El Nissan Sentra, la vuelta de reconocimiento Ya le vamos a hacer la cronometrada Ahí viene Jugadísimo Ahí viene Diego Para la vuelta cronometrada Bueno Diego, los neumáticos ya están calientes, ¿verdad? Creo que sí, vamos a probar lo que pasa Bueno, dale, además tenés toda la barra que te está apoyando acá ¿Disfrutaste el encuentro? ¿Cómo pasaste? Muy bueno, la verdad cada año Bueno, muchísimas gracias por venir Dejá la voz saliendo inglesa, Diego Se viene el tiempo para Diego Diego, en el Nissan Sentra La gente de Montevideo Les hizo presente una vez más En el San José Spot Unit Ahí viene Diego, jugadísimo Se viene Diego, la cronometrada, ¿eh? Se viene Diego, la cronometrada, ¿eh? Viene con los tiempos, bueno, Diego Terminando la vuelta Ahí viene Diego para terminar la vuelta Lo va a acelerar a fondo y ahí viene el centro